Música Música Y al olvido no hace llano, pese a la mía, nuestro amor, Me canto junto a mi lado, yo te lo ruego por el Señor, Y todos los cariñitos que abandonaste no volverán, Igual que las golosinas, apuarecerse bajo tu hogar, No olvido no, porque mis ojos en todo el arte se secarán, Y si renacen nuestros sabores, son mis señores, Preciosa mía, alcanzarán.